Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, mi cuerpo una aguja, mi mente un tapiz. Si las antihuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. El ángel vigía, descubre al ladrón. Le corta las manos, le quita la voz. La gente se esconde o apenas existe. Se olvida del hombre, se olvida de Dios. El ángel vigía, descubre al ladrón. Qué mal que vuelas, mi amor. Es que te caes y me voy. Miro alrededor, heridas que vienen, sospechas que van y aquí estoy. Pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma, desarma y sangra. Miro alrededor, heridas que vienen, sospechas que van y aquí estoy. No existe una escuela que enseñe a vivir.